No, yo sí en lo personal, pero el club sí ha venido todos los años. Esta es la quinta válida, ya hemos participado en las cuatro anteriores y esta ya es la final de la válida del nacional. Y la Copa Panamericana, donde vamos a tener dos representantes también del club que van a participar en la Copa Panamericana el domingo. El lugar es un lugar bello, o sea, en una zona de costa siempre son zonas muy acogedoras y entonces es un clima muy agradable hasta hoy. Vamos a ver mañana cómo se comporta el día en cuanto al sol y eso, pero bueno. Y el oleaje hoy está permisible para nadar. Si mañana está así, es muy bueno porque según tengo relación la vez anterior hubo un oleaje bastante grande y tuvieron que suspender la parte de natación, pero bueno, hasta ahora bien. El circuito de ciclismo, solamente la parte de la entrada que es un poco, o sea, de tierra, pero bueno, lo demás la carretera está en bastante buen estado, lo estaban limpiando bien ahora y yo pienso que todas las condiciones están aseguradas para mañana. El hotel muy bueno, muy tranquilo está aquí, muy acogedor, y entonces la alimentación muy buena también, que los chicos se quedaran complacidos bien con el desayuno hoy, o sea que hasta ahora todo marcha bien, estamos haciendo reconocimiento del circuito. Ahora ya hicimos la parte de carrera, natación, ciclismo, y ahora vamos a hacer la entrada en el mismo lugar donde se van a nadar. ¿Y enlita la ciudadanía del cantón Puerto López que venía hoy? Acá, todo el que esté interesado en venir a Puerto López es un lugar muy bello, muy acogedor, una playa que tiene muy buenas condiciones, pero sobre todo no es una playa muy honda desde el inicio, hasta chicos pueden venir, o sea que es una playa que puede ser para la familia, para que disfrute la familia completamente. Soy cubano, estoy trabajando acá, pero soy cubano, soy entrenador de triatrón. Ok, gracias a ustedes por poder transmitir nuestro deseo de participar acá.